Si tú me quisieras buscar, lo que haría cruzar tu camino Si me quisieras encontrar, te diría cuál es mi destino Si tú me quisieras llamar, dejaría mi cuerpo de un hilo Te voy alfando por la esperanza, con un tono te traigo conmigo Si tú me quisieras tener, dejaría mi cuerpo contigo Si me quisieras beber, te sería el hilo cristalino Si tú me quisieras tocar, desnudaría mi cuerpo Y me darían tus manos para pasear, y querría detener el tiempo Pero esto no sucederá Tú no me buscas, tú no me buscas, y no me encontrarás No me llamas y yo lo duermo No me tienes, no me bebes, y ya no tocas mi cuerpo Si yo pudiera tener, otra vez lo que tuve contigo Y si pudiera estar, de nuevo en tu corazoncito No querría parpadear Para no dejar de verte Por miedo a que a dormir, hayas dejado hacer, quererme No querría parpadear Para no dejar de verte Para no dejar de verte Por miedo a que a dormir, hayas dejado de, hayas dejado de quererme Por miedo a que a dormir, hayas dejado de verte Por miedo a que a dormir, hayas dejado de verte Gracias por ver Gracias por ver